Oiga ingeniero, usted no ha terminado nada, oiga, ya le he dado el 50% y usted nada, no me ha hecho nada más que una pared que hay ahí, una pared en tres meses. No, no, si le he hecho, a ver. No, porque usted es profesional, no va a venir los trabajadores de los trabajadores, aquí no es trabajo, no hay nada. Los trabajadores, los trabajadores están almorzando, almorzando están los trabajadores. Siempre que yo vengo los trabajadores no están, que están almorzando, esos hombres se los pasan comiendo vagando. No, no va vagando, no diga esas palabras de su hermosa boca, mi reina. No, a mí no está diciendo mi reina ni nada, a ver, explíqueme, ¿qué es lo que estoy haciendo aquí? Porque no veo absolutamente nada. Yo estoy haciendo ahí, ¿qué ves? Estoy con el plano, estoy trabajando. El mismo plano y usted no avanza es nada. ¿Y qué caso estamos haciendo otra obra? Vea, ve, está la pared. A ver, ahí está la pared, pero yo no veo aquí que hay ninguna pared, nada. Está la pared, vea, aquí está el agujero para el ascensor. ¿Y qué es eso? ¿Qué ascensor? Está muy grande ese bueno, mire, ve. Muy grande, está muy grande y muy profundo. Para los carros, pues. Para los carros, para los carros, pues, para que suban los carros. En un ascensor, los carros van a subir en un ascensor. Me hace caer hasta el plano. Es que esto es una infraestructura de larga envergadura, pues. ¿Viste de qué caso es una clínica chiquita? Ya, bueno, bueno, dígame ya, explíqueme ya. Y ahí esa iglesia, eso desde allá mismo. Esa iglesia, ahí se la hice ya para allá. Esa iglesia para que vayan los trabajadores. Pero yo no le he pedido ninguna iglesia, ingeniero. A mí no me interesa eso, yo quiero que me termine en la clínica. Ya su clínica está, pues, ya. No la veo, no veo nada, mire, ve, no hay nada, solo una piola ahí. Está la piola, está ahí. ¿Qué piola? Oye, mire, ni las columnas están hechas, ingeniero. ¿Qué es esto? Usted me ha estafado, no, de verdad que usted se pasa. No, yo no lo he estafado, mi reina, mi amor. Porque, mire, yo le di el 50%, el 50% que equivale a medio millón y nada. Venga, venga, ve a la vista, ve a la vista. ¿Qué vi? Ay, no. Es material de primera, ¿qué caso está? Yo quiero llorar, yo quiero llorar, yo no aguanto con eso. ¿Qué detrás de esa pared? No entiendo. Venga, mi amor. No, 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 es que mi amor, ni nada, no me quiero tocar. Atrás de esa pared está creciendo su imperio. ¿Creciendo mi imperio? Yo no le he pedido un imperio. Oiga, ¿qué le pasa? Espera, a ver, ahí está la rampa, está trabajando, pues estamos trabajando. ¿Y para qué quiero rampa yo? Para los carros, pues ya no le di. Ahí va, ahí, ve, a ver. Uy, no. Ahí, en esa curvita que está ahí, va a ir el personal, todos los médicos, los especialistas. Me van a dar algo, de verdad, yo estoy mal. No he avanzado absolutamente nada. Miren la vista, la vista. Los pacientes... Sí, la estoy viendo, la vista, estoy viendo, pero no veo nada. No hay columna, no hay nada. Los pacientes de la clínica van a dar la vista para allá. Van a ver ahí todo esto, los árboles, los ceibos, para que también les sirva de terapia. Sí, ingeniero, de verdad. Esa iglesia se la hice ya, está con cubierta. ¿Pero para qué? Para que vayan a orar los médicos, pues no se les fallezcan. Dios no quiera a la gente, pues lo... Pero se supone que es una clínica, queremos a la gente bien. ¿Dónde se va a poner eso ahí? No, pues puede que de una u otra forma alguien se vaya y lamentablemente es así. Se va y ya tiene. Además, ves, ahí le he hecho... Hay una parte, mitad, cuando es ascensor, mitad ascensor y mitad boden. Ay, no, yo de verdad estoy decepcionada, se lo juro. Yo mejor quiero que me devuelva mi dinero, yo ya no quiero nada, de verdad. Devuélvame mi dinero porque yo ya no veo aquí nada. No, 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 ya, tranquila, es más, le voy a hacer una canchita. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una cancha? Una cancha a estas alturas, yo quiero mi clínica, yo quiero una cancha. Me devuelve el dinero, me devuelve el dinero porque si no, verá, bueno. No, ya está gastado, pero si puede, mi amor, mi reina. No se vaya, ves, la tengo loca, loquita la tengo.